Mi nombre es Gustavo Llané, estudio psicoanálisis, estudio abogacía, no lo terminé, estudio neurociencias, soy capacitador, docente, neurociencias. Este taller se trata de ajedrez, es una escuela de razonamiento más que nada, yo lo planteo desde ese lugar. Obviamente el ajedrez lo utilizamos como ese gran juego para poder generar todo esto que es razonar. Y yo lo relaciono mucho con la vida, entonces me encanta poder estar con estos chicos y en todo momento utilizo el juego y las habilidades sociales las emparento rápidamente. Y todo lo que es emocional también, así que aquí el taller es amplio, más allá de que parece que solamente se ponen a jugar. Sí, los chicos, fíjate que tienen un horario para venir, lo hacemos de 18 a 19, 30, los más pequeños, y 19, 30 a 21, los más grandes. Y tratando de que estén todos cercanos o lo más nivelados posible para que ninguno se sienta mal, pero también trabajamos eso, esta cuestión de que es un juego, de que se gana, de que se pierde y de que se aprende y los chicos lo tienen muy internalizado. Y yo utilizo este método que a veces los que más están adelantados le enseñan a los que inician. Trato de que me ayuden, ellos se sienten muy bien, es una gran endorfina el hecho de que estén ayudando. Y eso se vuelve un hábito. Y ayudar y sentirte bien, que se vuelva un hábito, es como que todos los días querés ayudar. Y a mí me parece sumamente importante en los chicos que el día de mañana van a ser adultos, ¿no? Y me parece que en una sociedad, si todos quisiéramos ayudar, sería genial.